¿Cuál es la mejor medicina para este tipo de cosas? Las situaciones tácticas que ellos juegan tenemos que ser muy buenos en ese aspecto del juego, muy buenos. Sobre todo porque a eso añaden yo creo que experiencia y veteranía, jugadores como Barlow, como Berni son francamente buenos y no se ponen nerviosos. Yo creo que es un equipo experto en la forma de jugar y nos va a exigir que aparte de que tengamos que defender un aspecto concreto del juego, un táctico, un pick and roll, una salida bloqueada, un cross pick, lo que sea. Después vamos a tener que ser muy buenos en uno contra uno sin duda. Va a estar por ahí el partido. Cada partido tiene un análisis y yo recuerdo el nivel de acierto que tuvo Murcia aquí en el primer partido, en los dos primeros cuartos, sobre todo que tiraron con un setenta y pico por ciento. Pero recuerdo que un montón de ellos eran punteados y contra eso poco puedes hacer. Es diferente, por ejemplo, como nos ha notado el Joventud con Gafne y no, o como nos ha notado Fuenlabrada. Eso es un aspecto más del juego, pero no es un patrón de porque hacemos esto siempre y nos meten así siempre. Yo creo que ha coincidido algunos con un porcentaje altísimo del equipo rival y otras veces por situaciones que concedía nuestra defensa. Pero no es siempre lo mismo. Me cuesta encontrar ese paralelismo, aunque el dato objetivo sea, se tiran por encima de este porcentaje. Es un partido más porque el lunes hay básquet otra vez y nada más. Yo no creo que haya que darle más vueltas. No creo que tenga la falta de 16 jornadas. Un valor fundamental, triple, tal. Yo no soy muy partidario. Yo creo que cada partido hay que analizarlo individualmente. Porque si marcas fechas en rojo, ¿qué quiere decir? Que cuando vas a Barcelona no puedes ganar, cuando vas a Vitoria no puedes ganar, cuando vas a Málaga no puedes ganar. Porque en teoría no puedes ganar, ¿no? Hay que ganarle a... No. Cada partido es cada partido. Cada partido vale lo mismo. Ojalá lo haga muy mal y ganemos. Que yo también estoy convencido de que Jorge cambiaría el hacer lo peor por ganar. Pero está bien. Esta pregunta ya ha respondido porque es bueno que el jugador encuentre respuesta a su trabajo. Cuando trabajas, cuando estás, cuando sigues, cuando aún participando menos que los compañeros, sigues trabajando duro cada día. Mucho trabajo individual que hace Jorge con Gonzalo. Muchos días que el equipo libre está aquí trabajando. Es bueno que lo vea porque así él verá que ese trabajo tiene sus frutos al final o tiene recompensa. Y yo se lo decía a él y lo puedo decir públicamente. El Jorge que ha llegado aquí y el Jorge que hay ahora, yo creo que ha evolucionado muchísimo para bien. Y eso es fruto de su trabajo. Y él es el que tiene todo el mérito, ¿no? Y que esto le sirva pues para seguir en ese camino. Pero te repito, disculpa. Te repito lo mismo. Ojalá juega ahí peor y ganemos. Lo que hay es que no engañar a la gente, ¿no? Y entonces cuando tú en verano incorporas a un jugador, como es el caso de Jorge, ¿no? Que es del que estamos hablando ahora. Y le dices cuál va a ser su papel y no le engañas, pues nada te puede reprochar, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Nosotros intentamos a cada uno explicarle cuál es nuestra idea con respecto a ellos. Pero también que el trabajo, que el acierto, que eso al final, pues hará que varíen los roles o no. Y en ese aspecto nunca hemos perdido la confianza porque Jorge vino para un rol determinado y lo está cumpliendo a la perfección. No, bueno, tiene... La diferencia, por ejemplo, es que aquí Raglan venía como americano y Gatens no jugó. Y ahora Gatens está jugando a un gran nivel y ahora Raglan es comunitario, ¿no? Y lo cierto es que le pasa un poco como a todos los equipos. Pues hay jugadores que van teniendo mayor presencia o por estados de forma, porque el entrenador lo estima oportuno. Cuando vino Murcia aquí, Barlo jugaba más. Ahora Antelo está jugando increíble, francamente bien. Frans está jugando también muy bien. Entonces está quitando minutos a Raglan. Bueno, pues es un poco lo que le pasa a todos los equipos. Cuando vino aquí Luis tenía un protagonismo muy grande. Ahora tiene mucho protagonismo igual porque no deja de ser, me parece que, el octavo, el noveno jugador más valorado de la liga. Pero, bueno, pues es lo lógico, ¿no? Porque conforme va pasando el tiempo, pues los estados de forma individuales varían. Por lo tanto, la presencia en el juego es diferente, ¿no? Pero bueno, siguen siendo los mismos con más armas. Pues no sé, no he hecho un examen tan, ¿sabes? Exagerado de por qué o por qué no. Eso lo sabrán ellos mejor que nosotros. Pero bueno, ahora mismo está claro que están pasando por un momento dulce, ¿no? Ganar en Valencia no es nada fácil, es muy difícil, ¿no? Y anotando muchísimo. También han ganado en Fuenabrada. El día de Cajasol, pues se les escapa de forma increíble. O sea, lo tienen ganado. O sea, podían llevar tres victorias consecutivas. Lo cierto es que están en un muy buen momento de forma. Muy bien, muy bien. Vecho una evolución enorme. Penso que, dende un momento que foi capaz de solventar eses problemas físicos que o lastraron nas últimas tempadas, vuelve a ser o jogador que apuntaba, ¿no? A verdad que está xogando francamente bien, porque está tirando muy bien de fora, está xogando muy bien uns uns contra uns, reboteando muy bien e defendendo muy bien. Bueno, que está a promediar nos últimos cuatro partidos algo así como 15 puntos e rebotes, que son números excepcionais. Está xogando increíble. Increíble, increíble. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, pero menos, ¿no? Menos, porque eu lembro o primeiro ano de equipo na ACB, cando é o Murcia por primera vez 20 anos despois, non pasou nada. Nos, cando vamos ali, non pasa nada. Sí, hay pique e tal, porque voltamos a coincidir na LEP como os dous galiños, ¿no? Da Liga, pero non vai máis al lado do deportivo, ¿no? Ni si que le diría pique, non hai, porque non son partidos quentes, nin nos que axen a tensión, son equipos que pelexan polos mesmos objetivos e pouco máis, ¿no? ¿Qué puntos débiles tiene? Bueno, pues tiene virtudes e tiene defectos como todos los equipos. Nosotros vamos a intentar atacar esos defectos. Sabes que soy gallego y entonces te tengo que responder así. Es uno de los equipos que más se encaja. ¿Cómo se aproveita? Lo que pasa es que en la pregunta tamén está la respuesta, ¿no? Son equipos que encaja porque juegan muchas posesiones. Lo que hay que ver es cuántos puntos se encaja por posesión, no cuántos puntos se encaja al final, ¿no? Es un equipo que juega rápido, que intenta anotar las primeras situaciones de la posesión, por tanto, hace que el equipo rival tamén tenga más posesiones, pero tamén son un equipo que anota mucho. Entonces, ahí es donde se contrarresta, ¿no? Hay equipos que juegan mucho más largo, que juegan a veintipicos segundos, entonces encajan menos porque el número de posesiones del rival tamén disminuye, ¿no? Eso no significa que no sea un equipo que defienda bien.